La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Me ha matado Ahora Jesús dijo al ladrón En verdad, te digo, hoy... Lo perdono y lo quiero cerca de mí en el paraíso. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días